¿Cómo se sabe mi vida? Arranca esta mañana con toda la actitud al lado de Moni Vidente y sus acertados horóscopos que dejan sin palabras a miles de personas. En esta ocasión Moni Vidente detalló el destino de los 12 astros con pequeños consejos en materia de amor, dinero y salud. Aries Este martes no tendrás apuro alguno en tu vida personal ni profesional, eso sí, llegó la hora de dejar atrás todos los rencores y resentimientos. Tu capacidad de imaginación hará que encuentres problemas en donde no los hay, pon los pies sobre la tierra y aprende a ser más realista. Tauro Tu agilidad mental hará que logres salir de todos los conflictos que tengas que enfrentar este martes, eso sí, deberás evitar las mentiras para no ganarte problemas. Una experiencia que a simple vista no tiene una explicación lógica será el detonante de un cambio radical en tu vida, tanto laboral como afectiva. Géminis No busques discusiones el día de hoy, pues tu humor está peor que nunca y puede que termines llegando a los golpes con alguien. Géminis Dale a tu pareja un poco de libertad, pues te recrimina constantemente que tu excesivo amor y atención le está provocando asfixia, no seas posesivo. Géminis Cáncer A pesar de los imprevistos que hoy puedas sufrir podrás manejar toda la presión en cada aspecto de tu vida, aprovecha esa ventaja durante esta semana. Géminis Tu tendencia extrovertida y amigable será notada por tus superiores, lo que los llevará a cambiarte de rama laboral. Géminis Leo No intentes cumplir todas las obligaciones de los demás, pues en muchas de las ocasiones terminan abusando de tu confianza, haz notar las responsabilidades de cada uno. Géminis Deberás tomar una decisión dentro de tu trabajo que te marcará un antes y un después, o modificas tu manera de trabajar o cambias de chamba, pues no puedes continuar así. Virgo Atravesarás por una muy buena etapa a nivel sentimental en la que podrás vivir grandes alegrías junto a tu pareja durante el día de hoy. Géminis Deberás cambiar tus pautas de conducta en la vida si pretendes llevar una relación seria y con miras de perdurar en el futuro. Libra En estos días vivirás un nivel de madurez que te sorprenderá, pues este año has sufrido amargas experiencias que te han dejado un sinfín de enseñanzas. Géminis Te sentirás muy vacío por una ruptura reciente, date un tiempo para sanar las heridas y en caso de hablarlo, podrías reconsiderar tu decisión. Escorpión Te sentirás completamente harto de tolerar los caprichos y egoísmos por parte de ciertas personas allegadas a ti, hoy más que nunca deberás tener autocontrol. Géminis Deberás ser más cuidadoso con los detalles que les das a tus compañeros para que cumplan con sus obligaciones. Sagitario Este martes vivirás buenos momentos en compañía de tu pareja, aprovecha el tiempo para disfrutar al máximo este romance. Aprovecha este momento de soledad para dedicarte a ti mismo, pues te ayudará a conocerte mejor y a madurar en los momentos complicados. Capricornio Encontrarás el camino a seguir para solucionar preocupaciones que te han tenido ansioso durante ya largo tiempo. Capricornio La llamada de un antiguo amor despertar a viejos fantasmas el día de hoy. No permitas que esta situación te confunda. Acuario Día inapropiado para iniciar algún tipo de proyecto de adquisición bajo ninguna circunstancia, procura dilatarlo. Capricornio Asegúrate de hacerte entender ante los demás, procura mantener un estado neutro en el ambiente laboral para evitarte problemas. Pisces Deja la depresión de lado por más difícil que parezca hacerlo, pues es una temporada de amor y paz entre tus seres queridos. Capricornio No te involucres en ningún tipo de proyecto a futuro el día de hoy, tómate tu tiempo y examina todo con detenimiento. Con información de Money Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!